Toma de medida de prenda terminada masculina y unisex Blazer masculino Tomas el metro en centímetros, pones la prenda abotonada en una superficie plana Luego, subes las mangas y ubicas el metro de sisa a sisa para las medidas del pecho Después, volteas el Blazer, tomas el metro y lo ubicas en la parte superior de la espalda donde está el corte en la manga y lo pones de corte a corte para la medida del ancho de la espalda Para el largo total de la prenda, ubicas el metro en la parte superior de la espalda y unido cuero y bajas el metro hasta llegar al borde Para el largo total de la manga, ubicas el metro en el lombro y bajas hasta el borde